Desperdé Oxidándola como si llevara mucho tiempo ahí dentro No estoy muerto, la indiferencia me dejó sin aliento Y ahora estoy un parabundo que tiene los labios secos Mirenme, ningún rayo de sol toca mi piel Caminó por un desierto y quiero que Alguien piense que no he muerto y volveré Los días se enciendan tu blanco Y me enfermaré Pensar que siempre voy a vivir así No sé si algún día venir a morir lejos de aquí A un lugar donde mi tumba no se va a romper ¿Por qué? Mírate Un rayo de sol toca mi piel Caminó por un desierto y quiero que Alguien piense que no he muerto y volveré Mírate 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 CC por Antarctica Films Argentina